informando aquí a través de Noticias de la Mañana. Nos vamos a contactar a otro punto, ¿verdad? Así es, efectivamente, ahora con José Morales desde la P. Y Tencería para que nos dé todo el suceso y al acontecer desde ese lugar. Nos conectamos contigo. Muy buenos días, José. Desde la P. Tencería. De la P. Tencería. Efectivamente, compañeros, amigos televidentes, a esta hora de la mañana, nosotros iniciando el lunes con estas novedades que se generan desde el interior de la Regional 8 en la ciudad de Guayaquil. Recordemos que durante la madrugada de hoy, alrededor de las 3 con 30 minutos, se generaron o se escucharon detonaciones desde la Regional 8. Situación que preocupó, situación que incluso despertó a muchos habitantes cercanos de este sector, ciudadelas como la San Francisco, la Germania, en fin. Por acá la preocupación y de acuerdo a los informes preliminares que se han hecho llegar, se indica de que aparentemente a esa hora un dron habría sobrevolado esta zona, este sector, en el que se pudo incluso evidenciar que podría tratarse de alguna especie de atentado. En fin, lo cierto es que por acá estamos con el coronel Santiago Jacome, quien es el jefe de seguridad penitenciaria para ampliarnos el tema. Coronel, buen día, estamos en vivo y en directo. Situación de libertad, no existió ningún amortinamiento, ningún problema, está prácticamente desde las 5 de la mañana controlado, no ha habido ninguna alteración del orden y como policía nosotros estamos siempre alerta y pendiente de esas circunstancias. Coronel, esas detonaciones que se escucharon alrededor de las 3.30 de la mañana, ¿qué serían? Bueno, según los datos preliminares que el equipo técnico de criminalística está haciendo la recolección de indicios, efectivamente aproximadamente a las 3 horas 30 de la mañana se escucha inicialmente un sobrevuelo de algún artefacto, posiblemente un dron, alguna situación así, y posterior la detonación de dos situaciones explosivas que no se sabe todavía, sin ser cierta, si estaban queriendo direccionar o estaban queriendo ingresar algún artefacto o artículo prohibido al interior de este centro de privación de libertad. ¿Ese explosivo venía junto con el dron? No sabemos, o sea, específicamente... ¿Esplota que dentro de la regional, en el aire, en el aire... Eso no le podría yo dar esa información exacta, estaría yo lamentablemente, no tengo conocimiento, no se pudo visualizar esa circunstancia, pero por esa situación está el personal técnico especializado tratando de recabar la mayor cantidad de información y poderla procesar, y en su momento se les informará a los medios de comunicación. Rápidamente, ¿afectaciones hasta el momento producto de esta acción? No hay afectaciones a personas privadas de libertad, ni tampoco hay afectaciones de personal policial, y por ende, únicamente hay ciertas afectaciones a la estructura física de ciertos pabellones, pero que no podemos determinar si es que ha sido por producto de esas detonaciones de artículos explosivos o fueron de anteriores demotinamientos que todavía estaban en proceso de reparación. Eso el director del SNAI les habrá indicar en su momento. Muchísimas gracias al coronel con quien hemos dialogado la mañana de hoy. Vamos por acá rápidamente, tenemos también al director de la regional, el señor Jorge As, con quien vamos a dialogar en estos instantes. Abogado, buen día, bienvenido, estamos en vivo y en directo. Los detalles, los reportes que se tienen hasta el momento producto de esta acción generada alrededor de las 3 y 30 de la madrugada. Buen día, bienvenido. Buenos días, sí, efectivamente, como ya se ha venido manifestando, y según la información, reportes preliminares de inteligencia de policía, así como también el cuerpo de seguridad de la regional, se pudieron detectar que se han pretendido ingresar objetos voladores no identificados, llamados, llámese estos drones, con el fin de crear explosiones internas al centro, pero por cuanto hay inhibidores alrededor, estos no pudieron tener cierta distancia prudente y se han mantenido en el aire, hicieron estas entonaciones en el aire. Eso precisamente, ¿cómo está el tema de los inhibidores? ¿Cómo es que se atrevieron a tratar de ingresar estos drones, sabiendo que existe esta tecnología? Efectivamente, pues, todo está en el intento, ¿no? Quisieron intentar, no cometieron el objetivo, se alertó, se levantaron todos los protocolos necesarios y se mitigó, pues, ¿no? Estos daños que se quisieron pretender hacer, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, allí estábamos escuchando al abogado Jorge Az, director de la regional, con quien hemos dialogado también la mañana de hoy. En fin, son las novedades que se generan a esta hora, compañeros, amigos televidentes, nosotros desde el interior de la regional 8, llevando a ustedes los detalles de lo acontecido durante la madrugada de este lunes. Es el detalle, es el informe que tenemos hasta esta hora, compañeros, amigos televidentes, ustedes en estudio con más información. Adelante. Gracias, José, por tu informe. Y la verdad es que Isaac nos preocupa, ¿no? Porque quiere decir que están realmente, no solamente armados,